Las mentiras sobre la supuesta variante colombiana del coronavirus. En las últimas semanas, la aparición de nuevas variantes SARS-CoV-2 ha generado preocupación en diferentes países. La variante Delta, originalmente detectada en India, es hoy la que más titulares se roba y la que además se perfila como dominante o prevalente en todo el mundo. Científicos y autoridades la siguen de cerca, junto a otras como Alpha, Beta y Gamma, que podrían aumentar la transmibilidad o carga viral del coronavirus. Aún así, existe mucha información falsa o engañosa sobre las variantes. Uno de esos casos es el de la cepa B.1.621, a la que en las últimas horas se le ha señalado como peligrosa por su aparente incidencia en el aumento de contagios en Estados Unidos y Europa, y por una supuesta resistencia a las vacunas. Esta mutación ha sido denominada como variante colombiana, lo cual es falso y genera confusión. Esta variante fue detectada por primera vez en territorio nacional en el mes de enero, gracias a la vigilancia genómica que realiza el Instituto Nacional de Salud, INS. Sin embargo, en este punto se encuentra la primera mentira sobre esta mutación, pues las autoridades aseguran que no se puede decir que se originó en Colombia. Además, este linaje circula en varios países, entre los que se encuentran algunos como Estados Unidos, México, Países Bajos, Alemania y España. Esto también permite reforzar el argumento que indica que a pesar de ser detectada en un país, es erróneo y peligroso denominarla con el nombre de este. Gran parte de esta polémica se desató con las declaraciones de Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de España, quien la denominó como colombiana y aseguró que es preocupante. Aunque mucho se ha hablado sobre la supuesta resistencia de algunas variantes del COVID-19 a las vacunas, los expertos aseguran que no existe evidencia para confirmar esa versión. Ni la variante Delta, Alpha o la B.1.621 tiene la característica de saltarse del efecto de las vacunas. Por el contrario, son los biológicos los que reducen el riesgo de muerte, enfermedad grave y la posibilidad de que se creen y propaguen más variantes.